Así como lo oyes, Primo Hermano, Receba, Luga de Pedreiro, Irán Ferreira, o como tú prefieras llamarlo, tiene casa nueva. ¿Qué digo casa? Una mansión con todas las de la ley, Primo Hermano, a la orilla del mar y todo, en la costa de Pernambuco que no es lo mismo. Ey, un aplauso para el pelado por este nuevo logro. De verdad que las bendiciones no paran de llegarle a Luga de Pedreiro. Y de corazón, deseo que sean muchísimas, porque ha sido un ejemplo de superación para todo el que conoce su historia. El Eceba sorprendió a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram, cuando publicó las espectaculares fotos de su nueva mansión, donde vivirá junto a sus padres Seu Badiño y Doña Visa. Oye, es espectacular ver como este chico de solo 20 años logró mejorar su calidad de vida y la de su familia, haciendo lo que más le gusta. El pelado quería ser futbolista, y mira tú, gracias al fútbol y las redes sociales, ha cumplido sueños que tal vez veía imposibles. Ha conocido a grandes estrellas del fútbol y firmado contratos importantísimos con empresas reconocidas a nivel mundial. A pesar de todos los presuntos inconvenientes que tuvo hace unas semanas con su ex-manager, aún hay muchas personas que desean ayudar a Luga y que le han tomado profundo aprecio gracias a su humildad y el deseo de salir adelante. Hay muchísima gente que sin esperar nada a cambio, están haciendo todo lo posible para que el pelado pueda conseguir cosas tangibles a través de sus redes sociales. Porque ha sucedido que algunas personas surgen en redes y de un momento a otro se va la fama y no logran conseguir una casita. El pelado ya tiene la suya. Ey, es normal que muchísimas personas se acerquen a LSEBA buscando platica fácil, buscando pegarse de su fama y hasta con ganas de estafarlo. Por eso me llena de satisfacción que hoy haya tantas personas con ganas de ayudarlo. Y lo digo porque ese anhelado sueño que tenía Irán de regalarle una casa nueva a sus padres se hizo realidad gracias a Falcao, el famoso jugador de fútbol de salón brasileño que le mostró todo su apoyo a Irán desde que lo conoció. Lo impactó tanto su historia que decidió darle la mano justo en el momento en que más lo necesitaba, cuando todo estuvo a punto de derrumbarse, el momento en que pudo perder sus redes sociales. Ahí estuvo Falcao para darle la mano y le ayudó a conseguir su mansión. Falcao le dedicó estas palabras a Irán. Consigue lo que es tuyo. Gracias por mirar y elegirme para ayudarte. El mundo te ha abrazado a ti y a tu tropa y a mí también. Todas las decisiones serán tuyas y de tu familia, porque lo que es poco para uno puede ser mucho para otro. Les presento a personas buenas y super profesionales que estarán con ustedes día a día y pondrán todo sobre la mesa para que ustedes decidan. No somos tus dueños. No tenemos una silla cautiva para ti. Cualquier agencia que tenga cosas buenas para Irán, Luba de Pedreiro, será bienvenida. Eres bienvenido en la forma en que tú decidas. El pelado confió en Falcao porque vio a una persona seria. Y otra cosa, que no tiene ninguna necesidad de hacerle daño, porque al igual que él, logró cumplir sus sueños y salir adelante gracias al fútbol. Bueno, al fútbol de salón. En la publicación de su casa, Irán dijo lo siguiente. Gracias a Dios Padre, en mi nuevo hogar solo hay una regla, la libertad. Y de ahora en adelante, nadie me va a callar. Hoy puedo dar consuelo a mis padres, devolver su lucha de todos estos años de batalla. Gracias por el apoyo de todos durante estos días tan difíciles. Y finalizó con su famosa frase ¡Receba! Ey, felicidades Luba por tu nueva casa. Felicidades por esa mansión tan linda. Y felicidades por tus más de 16 millones de seguidores en Instagram, 2 millones en Facebook y tus casi 18 millones en TikTok. Esto es solo el comienzo de la aguacero de bendiciones que vienen para ti y también para los primos hermanos que están escuchando este video. Tú también puedes hacer realidad tus sueños. Un abrazo para todo el mundo. ¡Receba! 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 ¡Receba!